Ya, un inmortal, se nos pide, en el cabrón, en la tierra se estrofica, y más la ignoranza, no nos quedan amistad, y yo, disfrutamos y volvamos a ver, y a lo suyo y a mí. Y conversar de tú a tú, con el sinfín de sensaciones, hacemos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmos y situaciones, y conversar de tú a tú, con el sinfín de sensaciones, hacemos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmos y situaciones. Acércate un poco y cada vez más a la lanzadera astral de productos verdes canarios, hojas perenas aunque escondidos en lugares recónditos con un profundo afecto, vez y cuando caen al cielo muestras que los reflejan corta pero intensa iluminación como bengalas, ahora lo que un ajeno absorbo siente del hip hop son falsedades martingadas, me trago la primera impresión siempre, por si las moscas, personajes que te la arman y se comportan. A lo largo de recorridos las rutas áridas del tránsito por arterias, por las cuales llegamos a conocer un poco más, un poco más de música, conciertos gratis, me fijaré en ti bien si vas de ti, sin una gola se habituas al retráctil y con un bajo a ralentí. Se cala, por tu hueso a las paradas como cardíaca, si sientes herido pues contraataca, selecto, el cálido les amo. Poco a poco en tus cascos habituales, y a más de cuatro, de cinco y de seis. Acércate al placer de la melodía musical. Entonces, resumiendo, y conversar de tú a tú con el sinfín de sensaciones, haremos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmos y situaciones. Ya, y conversar de tú a tú con el sinfín de sensaciones, haremos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmos y situaciones. Sentimiento unimental. Sentimiento unimental. Sentimiento unim... ¡Espero que les haya gustado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video